Bien, muy buenos días a todo el alumnado del Aula de la Experiencia del Taller de Francés de la Asociación de los Palacios y Villafranca. Aujourd'hui, je me rédis le 6 de febrière 2022. Vamos a hacer un recordatorio de la clase del lunes, pues estamos a miércoles, miércoles 16. Y como sabéis, pues os dejo este vídeo para que podáis repasar la sesión, la parte gramatical que nos interesa y que podáis terminar las actividades que habéis terminado y podáis volver a entender la gramática de nuevo. La sesión número 6 de este segundo trimestre la comenzamos con una frase que decía La plus belle phrase d'amour évite dans le silence d'un regard. La frase más bella de amor es dicha en el silencio de una mirada. Es la frase con la que comenzábamos la sesión número 6 de nuestro objetivo, de nuestro trimestre. En esta sesión número 6 comenzamos viendo la hamej. Esa parte de hamej de gramática aparece en la página 6868 de vuestro libro y se corresponde con la gramática de les sans définis, los indefinidos. Si hablamos de indefinidos, pues tenemos que decir que los indefinidos son palabras que indican una cantidad o identidad de manera indeterminada. Eso quiere decir de manera imprecisa, de forma que no se sabe cuál es la cantidad exacta. En español hay indefinidos como algo, alguno, varios, alguien, nadie, otro, cualquier, cualquiera, poco, bastante. Hay una lista muy larga. Todas esas palabras son palabras que si las utilizo, pues, no indico la cantidad concreta, la cantidad precisa. Por ejemplo, si yo digo, he comprado varios pantalones, pero varios no sabemos si son dos, tres, cuatro, son cantidades que no están precisas. En la frase que os pone vuestro libro de ejemplo dice, j'ai lu plusieurs romans de Dura. He leído varios libros, varias novelas de Dura, pero no nos dice cuántas. Quelques romans de Camus, algunos libros de Camus, pero no sabemos cuántos. Tous les romans de Modiano, todos los libros de Modiano, pero no sabemos cuántos libros tiene Modiano, sino que sabemos que los ha leído todos, pero no sabemos cuántos. Je n'ai lué aucun roman de Chola, no he leído ningún libro de Chola. De todos los que tiene, no he leído ninguno, pero tampoco sabemos cuántos tiene. Bien, pues, todo el paradigma, toda la parte de Indefinidos, aparece resumida en mis apuntes. Incluso si en el libro os lo va a explicar uno por uno, yo creo que esa es la diapositiva más importante, porque aparece un resumen de todos los indefinidos. Por ejemplo, podemos encontrar quelque, algunos, plusieurs, varios, un autre, otro, chaque, cada, aucun, ningún, certain, cierto, certain, con s, ciertos, ese que no se pronuncia, pero que se escribe. Y en la tabla final, pues, os he puesto los cuatro que más se parecen, los cuatro con los que tenéis que tener cuidado con cómo se escribe cada uno. Y así encontramos tú, todo, tú, te, toda, tus, todos, y finalmente, tú, te, todas. Bueno, pues, tenéis a lo largo del libro, en la página 68, como os dije, la página 68, tenéis una explicación de todos ellos, y lo tenéis con ejemplos. Por ejemplo, dice, Je connais quelques étudiants. Conozco a algunos estudiantes. Tenéis frases donde se ponen cada una de estas palabras en contexto. Je connais plusieurs étudiants. Conozco a varios estudiantes. Conozco a cada estudiante. Je connais tous les étudiants. Todos les étudiantes. Conozco a todos o todas los estudiantes o las estudiantes. Je connais tous les groupes. Conozco a todo le grupo. O bien, je connais toute la clase. Conozco a toda la clase. Je connais certains étudiants. Conozco a ciertos estudiantes. O por ejemplo, je connais d'autres étudiants. Conozco a otros estudiantes. Je ne connais aucun étudiant. No conozco a ningún estudiante. Y vuestro libro dice, finalmente, que chaque es un sinónimo de tous. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que os dice, donde pone chaque étudiant a un livre, cada estudiante tiene un libro. Pues si cada estudiante tiene un libro, eso quiere decir que tous les étudiants ont un livre. Todos los estudiantes tienen un livre, claro. Si cada uno tiene un libro, pues al final todos tienen uno. Por eso son sinónimos. Con respecto a toutes, pues toutes se concuerda con el nombre, ¿no? Dando toutes, 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 todo, todas, todos, todas. Por ejemplo, toutes les groupes. Todo el grupo. Toutes la clase. Toda la clase. Todos les étudiants. Todos los estudiantes. Toutes les étudiants. Todas las estudiantes. Y tú y tú te se utilizan mucho para expresiones de tiempo. Por ejemplo, tous les jours. Todos los días. Es lo mismo que chaque jour. O por ejemplo, toutes les nuits. Que significa toda la noche. Un sinónimo de chaque nuit. Y finalmente, pues para la forma negativa. El francés utilizaba au can. Significa ningún, ninguna. Je n'y connu au can étudiant. No conozco a ningún estudiante. O bien, au can étudiant ni vignu. Ningún estudiante ha venido. No olvidéis, como comenté en clase, que cuando utilizamos au can, ningún, que es una especie de frase negativa, tenemos que colocar siempre el no. Incluso si en español hay veces donde no lo colocamos. Por ejemplo, decimos en español, ningún estudiante ha venido. Pero en francés es obligatorio colocar, ningún estudiante no ha venido. Quelques es toujours pluriel. Siempre está en plural algunos. Quelques amis, con la lisón. Y finalmente tenéis que saber que d'autres, con la s, es el plural de un autre y un autre. Pero bueno, son cosas que ya sabéis. Toda esta parte de gramática se puede aplicar a las actividades, activité, de la página 69. Esas actividades las tenéis en vuestro libro, como decía, en la página 69. Pero las hemos resuelto, las hemos podido completar en clase. Así que os voy a pasar las actividades, como siempre hacemos, para que todos aquellos que no habéis podido completarlas, pues las completéis. No, son actividades que hemos explicado en clase y que podéis completar. Os voy a dejar, como suelo hacer de costumbre, unos dos minutos cada actividad para que podáis completarla y que podáis terminar aquellas actividades que no os haya dado tiempo, ¿vale? Así que os las paso. Venga, buena suerte, completadla. Voy a silenciar micrófonos para que podáis completar y para que, como siempre, hacéis, pues, aquellos que queréis proyectéis en vuestros televisores, en vuestras tablets, ordenadores, el vídeo, y podáis completar esas actividades. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!